Esa talla que lleva en su interior la imagen de talla completa, pues es la imagen que corresponde con aquella primitiva que fuera colocada por Alfonso X el Sabio hacia 1280, momento en el que se erige además la primera ermita en ese mismo lugar en el que se encuentra a la Virgen del Rocío. Sería ya a finales del 16 o 17 cuando, siguiendo el gusto de esa época, pues la Virgen del Rocío, al igual que otras muchas que en esa misma época cohabitaban con la imagen, pues se la adaptan a ropajes de tela sobre la talla para ser revestida y así nos ha llegado, tal y como la vemos hasta nuestros días. La imagen de talla completa, pues queda cubierta por esas ricas telas con las que actualmente se nos presenta la Virgen del Rocío. En el caso de esta imagen además, parece ser que este cambio tiene lugar en la época en la que los monjes mínimos de Almonte pues tienen la custodia de la imagen. Precisamente la Virgen del Rocío está vestida a la moda de los austrias como gran dama de la corte. Cuyo atuendo pues se compone de basquiña o salla en forma de campana sin pliegues ni arrugas, que como vemos esa forma recta de la salla. El corpiño que lo vemos también pues muy ajustado al cuerpo. Y la gola que se transforma en rostrillo. Ese rostrillo que les comentaba anteriormente que lleva en esta ocasión de Muñoz y Pavón. Y ahí está la Virgen ahora mismo pues llegando al sin pecado de la hermandad de Córdoba. Está justo mirándose con ese sin pecado que refleja todo el amor de Córdoba y al capellán pues le acaba de dar los vivas a la Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío se encuentra posada sobre estas arenas bendiciendo cada palmo que avanza. Es el momento para el que Córdoba en comunión le reza a la Virgen del Rocío una vez cumplido. La misión una vez cumplido el significado de toda hermandad rociera. Y vemos como de nuevo la Virgen se eleva hasta este cielo azul entrecortado por algunas ráfagas de nubes blancas. Y vuelve a darle los rayos del sol sobre sus hechuras. Y empieza a sonar el campanil de Huelva. Se empieza a hacer aquí en la puerta de la hermandad de Huelva ese cordón para abrir hueco y dejar el espacio para que la Virgen pueda entrar lo máximo posible hasta la puerta de su capilla. Y en estos momentos, como bien nos contaba nuestro compañero Nacho Molina, son momentos muy emotivos porque, como pueden todos ustedes comprobar, la Virgen del Rocío se encuentra entre dos hermandades muy queridas para nosotros, la hermandad de Córdoba y la hermandad de Huelva. La hermandad de Córdoba y un saludo enorme para todas esas personas que a través de Onda Mezquita, a las nueve de la mañana, se van a incorporar a nuestros ojos de esta mañana de lunes de Pentecostés. Y Huelva, como decía Nacho Molina, empieza a repicar las campanas para recibir la llegada de la Virgen del Rocío. Momentos preciosos, momentos que se empiezan a divisar ya en esta mañana de lunes de Pentecostés y enseguida también veremos cuando la Virgen llegue al Eucaliptal esos momentos en los que la Virgen del Rocío se va a encontrar con la concha peregrina, con esa hermandad de migrantes. Momentos sublimes que nos va a dejar esta mañana de lunes de Pentecostés. Y por aquí, en los alrededores de la ermita, en los alrededores del santuario, cada vez son más las personas que empiezan a llegar para disfrutar de estos momentos tan especiales. Y vemos como unas hermandades, como unos sin pecados, comienzan a llegar a este lugar, a esta plaza donde se encuentra la Virgen del Rocío y otras se van despidiendo con ese gozo, con esa alegría de haberse encontrado otra vez más con la Virgen del Rocío. Ya lo hicieron ayer durante el Rosario y antes de ayer también durante la presentación de todas ellas ante la Blanca Paloma. Muy pendientes, por tanto, de esa presentación de la Virgen del Rocío con la hermandad de Córdoba, con la hermandad de Huelva y, por supuesto, con la hermandad de Emigrantes. Enseguida conectaremos con nuestros compañeros Nacho Molina e Iván Regueira y ellos nos van a contar qué es lo que está pasando a pie de aldea, a pie de calle, cuando la Virgen está ya muy cerquita de Huelva y Huelva se va a rendir a sus pies, Huelva le va a rendir honores y pleitesía. Después de 365 días esperando para estar junto a sus plantas. Tamboriles, devoción, cantes, bailes y muchísima expectación es lo que nos deja esta mañana de lunes de Pentecostés cuando son las 9 menos 10 de la mañana y se abría este cielo azul con esas ráfagas de nubes blancas con este sol que comienza ya a calentar en esta mañana soleada y cargada de devoción mariana a la Virgen del Rocío. Expectación máxima de todos estos romeros que llegan desde distintos puntos, de todas y cada una de las provincias andaluzas y por supuesto de toda España y del mundo entero que nos sigue a través de Internet. Esta mañana tan maravillosa que nos deja estampas tan maravillosas, tan únicas como las que estamos viendo. Vivas a la Virgen del Rocío y esos cientos de almonteños que están debajo de ella, que la llevan y que la traen por estas arenas del Rocío. En una mañana que recordamos todos ustedes ese salto a la reja se produjo a las 3 y 3 minutos de la madrugada impacientes ya por sacar a la Virgen para que paseara por las arenas y por estas marismas eternas. Multitudinaria la presencia de tantos y tantos devotos que hoy se unen a esta profesión, a este lunes de Pentecostés y de fondo ese repique de las campanas de la hermandad de Huelva que no ha descansado esta noche, que estaban todos en vilo esperando a que llegara este momento tan esperado. Y la hermandad de migrantes que ya se va despertando y que va llegando al eucaliptal para recibir también a la Virgen del Rocío, a esta reina de las marismas, a esta blanca paloma. Estamos viviendo en esta mañana de lunes, mañana fresca todavía, pero que ya, como decíamos con anterioridad, empieza a calentar. Momentos de devoción a la blanca paloma. Enseguida les vamos a contar la llegada de la Virgen del Rocío hasta la hermandad de Huelva, uno de los momentos más esperados por esta cadena y por todos ustedes que nos están acompañando desde bien temprano en esta retransmisión de la profesión de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea. 8 y 53 de la mañana La profesión de la Virgen del Rocío sigue transcurriendo con total normalidad a pesar de esos pequeños sobresaltos que hemos tenido esta misma mañana. ¡Gracias! 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 Gracias. Adelante Iván. Adelante del dintel de la capilla y la Virgen ahora mismo parada en el centro de esta plaza de nuevo se levanta la Virgen a hombro de los Almonteños para que continúe la procesión y pase ante estas hermandades que quedan aún en esta plaza del Real y avance por la calle de la Romería buscando el Eucaristal. Ahora ya se estira de frente. Poco a poco avanza ese nuevo sin pecado para realizar la salve a la Blanca Paloma, a la Virgen del Rocío y las palmas en toda esta zona. Recibir a la Virgen. Muy prontito estará ante la hermandad de Huelva que ya la recibe con las palmas en alto. Sigue restándosele la salve en la voz del sacerdote delante del sin pecado. Precioso ahora la Virgen con el sol entrándole de perfil en esa cara que si bella es en la ermita, más bella es aquí cuando sale de procesión en la procesión por su aldea. Cuando toda Andalucía está aquí para ver cómo sale la calle la Virgen del Rocío. ¡Gracias! ¡Gracias! Nacho, ya está en la hermandad de Huelva. Pues ya está la Virgen del Rocío ante el sin pecado de Huelva que sale de la puerta, que sale de la puerta de su capilla. Palmas por Huelva, José Manuel Barral y José Antonio Sosa rezándole la salve. Así reza Huelva ante la Blanca Paloma. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Y así le dice Huelva Tequero, la Virgen de Rocío, entre esos pétalos que se confundían entre las lágrimas de toda una ciudad que ahora mismo se ha visto frente a frente a la Virgen de Rocío. ¡Viva! 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 Encojan sus corazones, pídale ahora todo lo que tengan en su mente, en su corazón, que ahora está la Virgen ante Huelva. ¡Viva! 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 Y se quiso posar su paloma con su ciudad, con Huelva, se quiso posar para seguir dándole favores, gracias, para seguir concediéndole a los olovenses todo aquello que pongan a sus plantas, se va la Virgen de Huelva y se va con ella. ¡La vida de todos los oloveses! ¡Viva! 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 ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa y guapa y bonita y bonita y bonita y bonita y bonita! ¡Jode! ¡Jode y jode! De reojo sigue la Virgen Miranda Huelva. Una cinta bellísima, está preciosa. Qué guapa la Virgen de Rocío y qué bonita cuando se mira con Huelva que parece que una media sonrisa se le escapa para saludar a toda la ciudad. No se quiere ir de Huelva ni la gente de Huelva quiere que se vaya, que sigue diciéndole guapa y bonita cuando se vuelve a posar en estas arenas que ahora mismo están empapadas de emoción, de ternura, de fe y de tantos llantos que se están recogiendo a las puertas de Huelva. Con ese porte señorial, con esa elegancia, con ese porte de reina que muy pocas pueden tener como la Virgen de Rocío se pierde. Corren la calle, la Romeria, la Virgen de Rocío buscando ya localizar, buscando el otro encuentro también con la Hermandad de Migrantes. Y ahora queda ese pozo de soledad una vez que se marcha la madre, una vez que todo queda sin ella. Nada tiene sentido si se va. Nada merece la pena si no está la Virgen. El abrazo ahora del hermano mayor de la matriz de Almonte con el de Huelva, con el presidente también de Huelva, con Rafael Garzón. Un abrazo emocionado después del paso de la Virgen por este lugar. Sigue sonando el campanil que ahora toca despedida. Al adiós de la Virgen a Huelva. Y solo quedan los pétalos como recuerdo. Y la imagen en nuestra memoria, en nuestra retina, una vez más, la Virgen se miró con Huelva. Y Huelva fue feliz. Llegada de la Virgen del Rocío a la Hermandad de Huelva. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora, estén muy atentos. Y con la llegada de la Virgen del Rocío a la Hermandad de Huelva, nos vamos a ir a publicidad, pero no se muevan que volvemos enseguida. A la puerta de su ermita ya se asoma la pastora, a la puerta de su ermita ya está naciendo la aurora, despiertan las margaritas. Despiertan las margaritas, gargantas enronquecidas, razón de falta y tambor. Con la divina pastora se me nubla la razón. Dormió. El lunes a la mañana, que Rocío no ha dormido, ya repican la campaña de la Virgen del Rocío. A la puerta de su ermita ya se asoma la pastora, a la puerta de su ermita ya está naciendo la aurora, despiertan las margaritas. Maquinaria para más nuevas y de ocasión. En Máster Clima encontrarás todo lo que necesitas para tu empresa, tanto para el sector de la hostelería como para supermercados o comercios. Vitrinas, cámaras de frío, congeladores, máquinas de café, hornos, mostradores, aire acondicionado y todo tipo de homenaje. En Máster Clima también le reparamos su maquinaria. Servicio técnico, 24 horas. Te atendemos en nuestras nuevas instalaciones en Polígono Pesquero Norte, en calle Almadraba, Nave 6 de Huelva. Ole Odiel, el aceite de oliva virgen extra de Huelva. Grandes profesionales trabajan con pasión para garantizar la pureza de un aceite premiado a nivel nacional por su excelente calidad. Cada botella encierra la luz, el aroma, el sabor intenso del aceite nacido en nuestra tierra. Pon en tu mesa un lujo a tu alcance y disfruta del sabor de lo nuestro. Ole Odiel, nuestro sabor. Una empresa es casi como un hijo, por eso para ella siempre quieres lo mejor, los mejores profesionales y por supuesto las mejores instalaciones. Ahora puedes alquilar tu nueva oficina o despacho profesional en el corazón de Huelva, con entrada por calle Béjar y fachada Jesús Nazareno y con un diseño y unas calidades insuperables. Algo verdaderamente único, como tu empresa. Infórmate en Grupo Godosa, 959-25-0000. Viviendas en la playa, solo con la mitad de la hipoteca, en Isla Cristina, sí. Ven y disfruta de un entorno privilegiado muy cerca del mar, en un edificio que presenta excelentes calidades, amplias terrazas y piscina. Precios al 50% de la hipoteca, con los pisos de un dormitorio desde 72.000 euros y los de dos desde 82.500 euros. No dejes pasar esta magnífica oportunidad al lado del mar. En Grupo Godosa, construimos para ti. Toda la actualidad deportiva, la emoción y la diversión en tiempo de juego. Y prepárate la que vamos a liar con España en el Mundial. COPE. Estar informado. Ole Odiel, el aceite de oliva virgen extra de Huelva. Grandes profesionales trabajan con pasión para garantizar la pureza de un aceite premiado a nivel nacional por su excelente calidad. Cada botella encierra la luz, el aroma, el sabor intenso del aceite nacido en nuestra tierra. Pone en tu mesa un lujo a tu alcance y disfruta del sabor de lo nuestro. Ole Odiel, nuestro sabor. Yo me di cuenta de que iba a ser bajito a la vuelta de un verano. Sin embargo, hubo alguien que supo ver más allá. Un entrenador con visión de futuro. No, capaz de hacerme encontrar en lo que amaba la energía para continuar. Endesa. Energía para la vida. Clínica Blair. En nuestra clínica dental abarcamos todas las especialidades de la odontología moderna. Con las últimas tecnologías, láser dental, microscopio, equipos de trabajo de última generación, quirófanos especializados. En Clínica Blair apostamos por un servicio íntegro, personalizado de calidad y garantía. Estamos en Avenida Campos de Montiel, número 4, primero D. Barriada Los Rosales, de Huelva. Teléfono 959 27 06 42. Queremos enseñarte algo único en Huelva. Esta es la única exposición oficial de vehículos Toyota en Huelva. Este es el único taller autorizado de mecánica, chapa y pintura de Toyota en Huelva. Este es el único equipo especializado en Toyota en Huelva. Este es el único concesionario Toyota en Huelva. Toyota Huelva, tan único como Huelva. Carretera Huelva-San Juan del Puerto. Kilómetro 636. Kilómetro 636. Mandi Motor. Profesionales en vehículos de ocasión multimarcas. En Mandi Motor nos ajustamos a su presupuesto y disponemos de la mejor financiación. Mandi Motor les ofrece hasta dos años de garantía y con taller propio. En época de crisis, busca tu coche de ocasión. Visita nuestras instalaciones en Polígono Homenaja, Calle G, Naves 1 a 9. O en nuestra página web mandimotor.com. Mandi Motor. Más de 20 años al servicio de Huelva. Teléfono 606-972-138. Mandi Motor. Moar. Armarios empotrados a medida sin obra. Puertas abatibles, correderas y plegables. Vestidores. Puertas de paso, librerías, interiores, muebles de baño. Trabajamos todos los estilos, le asesoramos y nos adaptamos a su espacio, gusto y economía. Armarios con todo tipo de accesorios para su comodidad. Le asesoramos con presupuestos sin compromiso y personalizados en su domicilio. Moar. Más de 20 años al servicio del cliente. Lo mejor al mejor precio. Ahora, le atendemos en nuestra nueva dirección, calle San José. Teléfono 959-25-3168. Maquinaria para hostelería y frío industrial. Máquinas nuevas y de ocasión. En Masterclima encontrarás todo lo que necesitas para tu empresa, tanto para el sector de la hostelería como para supermercados o comercios. Vitrinas, cámaras de frío, congeladores, máquinas de café, hornos, mostradores, aire acondicionado y todo tipo de homenaje. En Masterclima también le reparamos su maquinaria. Servicio técnico 24 horas. Te atendemos en nuestras nuevas instalaciones en Polígono Pesquero Norte, en calle Almadraba Nave 6 de Huelva. Parador de Mazagón, en las playas vírgenes, dentro del espacio natural de Doñana, con amplios salones para todo tipo de celebraciones, comidas de empresa, familiares y veladas íntimas. Celebra con nosotros tus mejores momentos y eventos más entrañables. Su restaurante de comida tradicional y regional, especializada en los platos de la costa y la sierra de Huelva, y dietas especiales. Parador de Mazagón, naturalmente. Teléfono 959-5363-00. ¿Buscas una profesión con futuro? En EducaEmpleo podrás encontrar las profesiones más demandadas para encontrar trabajo. Amplía tus conocimientos. Cursos con bolsa de trabajo y prácticas en spa de hoteles y clínicas veterinarias. Si te gustan los animales, apúntate a nuestros cursos de peluquería y estética canina o veterinario ecuestre. En EducaEmpleo llevamos más de 21 años en Huelva con los mejores profesores, para ayudarte a que encuentres tu trabajo. ¡Te esperamos! En Restaurante Kiosco Manolín hemos renovado nuestra terraza y salones interiores con capacidad para más de 400 personas. Ven a celebrar con nosotros tus comidas y reuniones de empresas, bautizos, cumpleaños y bodas. Te ofrecemos una variada carta de menús desde 22 euros. Además, seguimos con nuestros servicios de desayunos, tapas y menús variados. En nuestra extensa carta podrás degustar, entre otros, son nuestros fritos de pescados y marijos de la costa. Nuestras carnes elaboradas con salsas castellanas y gambas de Huelva. Restaurante Kiosco Manolín, teléfono para reservas 959-2639-12. Maquinaria para hostelería y frío industrial, máquinas nuevas y de ocasión. En Masterclima encontrarás todo lo que necesitas para tu empresa, tanto para el sector de la hostelería como para supermercados o comercios. Vitrinas, cámaras de frío, congeladores, máquinas de café, hornos, mostradores, aire acondicionado y todo tipo de homenaje. En Masterclima también le reparamos su maquinaria. Servicio técnico, 24 horas. Te atendemos en nuestras nuevas instalaciones en Polígono Pesquero Norte, en calle Almadraba, Nave 6 de Huelva. Clínica Blair. En nuestra clínica dental abarcamos todas las especialidades de la odontología moderna. Con las últimas tecnologías, láser dental, microscopio, equipos de trabajo de última generación, quirófanos especializados. Clínica Blair. 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 Bueno pues continuamos aquí en estos momentos cuando son las nueve y cuarto de la mañana la Virgen del Rocío ya se encuentra en el Eucaliptar, lugar donde se encuentra la Hermandad de Migrantes Hermandad que salía el pasado miércoles de Huelva, que llegó, disfrutó y en estos momentos se encuentra como decimos en el Eucaliptar para recibir a la Virgen del Rocío cuando son como decimos las nueve y cuarto de la mañana enseguida conectaremos allí con nuestro compañero Iván Regueira que será el que nos cuente lo que está sucediendo en esta mañana de lunes de Pentecostés en estos momentos la aldea Almonteña un hervidero adelante Iván Regueira, cuando quieras ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro, Pablo? Ahí, ahí Hacen una foto No, no, va para allá Va a sumarse ahí Enseguida conectaremos con nuestro compañero Iván Regueira que se encuentra en esa plaza del Eucaliptal donde hay numerosas hermandades que este lunes de Pentecostés serán bendecidos por la Virgen del Rocío en este lunes tan maravilloso, tan de justicia que ya comienza a calentar cuando son como decimos las nueve y cuarto de la mañana En esa plaza del Eucaliptal son numerosas las hermandades que están esta mañana disfrutando de la llegada de la Virgen del Rocío lugar que después dejará para pasar a esta calle Moguer y al final, en definitiva, entrará de nuevo en su santuario donde tendremos que esperar aproximadamente un año para volver a ver a la Virgen del Rocío salir de nuevo a pasear por las calles de su aldea una mañana, como decimos, muy concurrida que empezaba con algunos problemas en los varales de ese paso de la Virgen del Rocío que al final se han subsanado, se han solventado y han quedado en un simple susto La hermandad del Rocío, esta hermandad matriz de Almonte nos daba ese pequeño susto creíamos que la Virgen se tendría que ir hasta su santuario pero al final, como decimos, se ha subsanado todo ha quedado todo en un pequeño susto y hemos podido disfrutar, seguir disfrutando de esta mañana tan espléndida que ha amanecido este 9 de junio, lunes de Pentecostés Enseguida vamos a poder conectar con nuestros compañeros Nacho Molina e Iván Regueira Ellos nos van a contar qué es lo que está sucediendo en esta mañana de lunes, en el Eucaliptal lugar donde en estos momentos, como todos ustedes están viendo se encuentra la Virgen del Rocío en su paso, en ese paso plateado rodeada por esos varales y querida por tantísimos romeros y rocieros que han hecho tantísimos kilómetros desde distintos puntos dispares de la geografía española y de fuera de nuestras fronteras para disfrutar y para rendirle pleitesía Todo comenzó el viernes cuando llegaban todas las hermandades a este punto, a este lugar cerca de las marismas y a partir de ahí ha ido todo rodado cientos de hermandades Las 114 filiales se han reunido con la Blanca Paloma y entre el viernes y el sábado se produjo esa presentación oficial ante la Blanca Paloma Las 114 filiales rindieron pleitesía a la Virgen del Rocío y hoy ha sido esta madrugada a las 3 y 13 minutos Cuando la Virgen quiso salir llamó a sus almonteños para que la sacaran a procesionar por las calles de la aldea y desde entonces estamos disfrutando de ella estamos disfrutando de la Virgen del Rocío estamos disfrutando de su paseo por las arenas y de momentos que no se pueden contar cada vez más son los devotos esa fe hacia la Virgen del Rocío esa fe ciega esa fe mariana a la Virgen del Rocío la que va congregando a numerosos romeros desde distintos puntos que van llegando poco a poco por las distintas calles y que nos están deleitando en este lunes del Rocío enseguida veremos llegar a la Virgen del Rocío por la calle Moguer y enseguida disfrutaremos de esos últimos momentos de procesión mientras tanto la Virgen del Rocío la Reina de las Marismas la Patrona de Almonte se encuentra en estos momentos en el Eucaliptal lugar donde hay numerosas hermandades como por ejemplo la Hermandad de Emigrantes hermandad que salía el pasado miércoles de Huelva Capital que recorría las calles que hacía un recorrido distinto al que nos tiene acostumbrados que llegaba a la calle Blanca Paloma y allí se fundía con todos los peregrinos de Isla Chica este año también ha tenido una entrada muy especial en el Rocío una entrada maravillosa que hemos podido disfrutar con todos los hermanos de emigrantes y ahora muy pendientes de esa presentación y de estos momentos como decimos que son y que quedarán para el recuerdo hay que cambiar el sonido de Iván de Iván de Iván ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿hola? ¿cómo estás? ¿no está Iván? ¿quién alguien? ¿el ambiente de la cámara? y continuamos aquí con todos ustedes en este día tan especial en esta mañana tan especial este 9 de junio lunes de Pentecostés día maravilloso azul un azul y un cielo precioso que se refleja en las marismas que están viendo esta mañana disfrutar de esta profesión de la Virgen del Rocío la Virgen del Rocío que se encuentra en ese eucaliptal visitando al resto de hermandades al resto de filiales que está este año se presentan 114 en total momento también muy importante de la llegada de la hermandad de migrantes a rendirle pleitesía a la Virgen del Rocío en ese eucaliptal como decimos y ya va quedando menos para que la Virgen del Rocío se recoja hemos asistido a momentos verdaderamente importantes como ha sido la llegada de la hermandad del Rocío y de la Virgen del Rocío a esa hermandad de Huelva muy tempranito sobre las 9 de la mañana quizás más tarde de lo que nos tiene acostumbrados y también vamos a ver uno de los momentos más bonitos que tiene esta procesión que es la llegada de la Virgen del Rocío a su casa hermandad a la hermandad matriz de nuestra señora del Rocío de Almonte y vemos como siguen congregándose multitud de personas aquí en la aldea almonteña y escuchamos ahora a nuestro compañero Iván Regueira la Virgen que continúa en esta plaza del Eucaristal después de la visita a la hermandad de migrantes y todas esas hermandades que se encuentran después de esta calle de la romería lateral de la casa hermandad de Huelva donde también la Virgen ha vuelto sobre sus pasos para que el grupo Manguara le cantara una sevillana desde un pollete de una de las casas de esta calle de la romería y ahora continúa la Virgen ya por esta gran esplanada del Eucaristal avanzando ahora son otros sin pecados ya numerosos los que se dan cita en este punto para que la Virgen haga la visita a cada uno de estas hermandades cuyas casas de hermandad pues no se encuentran en el recorrido de la Virgen y se acercan hasta este punto para que puedan rezarle la salve y puedan a la Virgen muy de cerca ya después harán ese camino de vuelta hasta su casa hermandad para colocar su camino de vuelta unos lo harán hoy mismo otros esperarán a mañana eso ya dependiendo de la lejanía la cercanía de las hermandades que de la que estemos hablando en este caso vemos también hay muchísima gente en este punto de la plaza de Leucalistal al fondo de la hermandad de Gines y de Granada que están todos los balcones completamente llenos todas las casas las azoteas esperando para ver a la Virgen del Rocío llegar hasta este punto después de que hubieran surgido esas dudas esos pequeños problemas en el real con esos varales que parecían estar pues si esos pequeños problemas que tenía la hermandad se han solventado se han subsanado como les venimos contando en estos momentos eran pequeños problemas que tenía la hermandad matriz con esos varales problemas problemas que bueno pues no han tenido más trascendencia y en estos momentos la Virgen del Rocío se encuentra haciendo su recorrido de la manera más natural hasta el momento vemos y nos contaba nuestro compañero Iván Regueira que la Virgen se encuentra en esa zona del Eucalistal donde hay numerosas hermandades en estos momentos esperando a que llegue la Virgen del Rocío para verse de nuevo las caras frente a frente la Virgen del Rocío y esos impecados numerosos impecados que han viajado desde lugares muy lejanos para disfrutar de ella para orar junto a ella y ella pues lo recibe de esta manera tan bonita como les venimos recordando estas esta romería del Rocío 2014 comenzó el pasado viernes con la entrada de la Hermandad de Huelva una entrada espectacular a la que nos tiene acostumbrados la Hermandad de Huelva Hermandad que está dos días en el camino ya emigrantes lo hizo el jueves por la noche de una manera espectacular entraba lo hacía de una manera diferente entraba mirando hacia la ermita mirando hacia el santuario y lo hacía un poco más tarde de lo habitual detrás de la Hermandad de Punta Hombría pero con un gusto con ese pellizco con ese momento tan bonito y que bueno pues ha quedado también en la retina de nuestros ojos y ya esperando a que la Virgen del Rocío termine de dar la vuelta en estos momentos por la otra cara donde se encuentra en estos momentos el santuario la ermita se encuentran las labores de refresco ese camión rociando de agua toda la arena para que cuando llegue la Virgen y empiecen los rayos del sol a calentar de una manera intensa no se pase ese calor tan sofocante bueno y seguimos con todos ustedes cuando son las nueve y media de la mañana enseguida estaremos de nuevo con nuestros colaboradores que se encuentran decimos a pie de calle ellos nos contarán por donde se encuentra la Virgen del Rocío en estos momentos y yo mientras tanto les cuento que es lo que pasa en la otra cara del Rocío como decíamos labores de refresco labores de regadío en esta mañana de lunes para refrescar las arenas y para que la llegada de la Virgen del Rocío sea pues lo más liviana posible porque a estas horas ya comienza a pegar el sol de lleno y empieza pues a hacer un calor bastante ya sofocante después de esta noche tan fría que hemos pasado todo sigue con total normalidad como les decíamos los varales de la Virgen tuvieron un pequeño percance aquí en el real lugar donde se celebró el domingo esa misa pontifical a la que acudieron todas las hermandades todas las filiales las 114 tuvieron un pequeño problema como decimos enseguida la Virgen se fue directa hacia la casa donde se encontraban las camaristas pero enseguida se ha solventado todo no ha habido ningún problema y todo ha vuelto a la absoluta normalidad momentos indescriptibles los que hemos vivido en la casa de hermandad de Huelva donde convivas con restos con plegarias ha llegado la Virgen del Rocío Huelva ha sido un año más espectacular y de nuevo nos hemos ido hasta emigrantes hasta la hermandad de emigrantes hacia ese eucaliptal donde además de emigrantes hay cientos de hermandades que están esperando el Rocío los últimos tramos los últimos momentos hasta que llegue la Virgen del Rocío ya a su ermita tres y cuarto prácticamente de la mañana cuando la Virgen decidía salir llamaba a sus salmonteños para que la sacaran a derrochar devoción alegría y mucha fe a todos los romeros y a todos los rocieros que han venido desde lugares remotos para estar junto a ella y de nuevo nos vamos a ir con nuestro compañero Iván Regueira que como decimos está a pie de calle muy cerquita de la Virgen del Rocío y él nos cuenta qué es lo que está sucediendo en estos momentos adelante la Virgen del Rocío que se encuentra en esta plaza del Eucaliptal tras esa sombra de los inmensos eucaliptos que dan nombre a este espacio donde muchísimos son los impecados que vienen desde los diferentes puntos de la aldea donde tienen sus casas de hermandad para recibir la visita de la Virgen en su procesión en el día de hoy ya hemos visto el paso por la hermandad de emigrantes que es una de las primeras que se encuentran en esta plaza después de haber atravesado la calle de las Romerías junto a otras hermandades que están allí veíamos a don José Manuel Barral párroco de Villalba del Alcor y también muy íntimamente relacionado con la hermandad de emigrantes era el quien se encargaba de rezar la salve y gritar los vivas a la Virgen del Rocío ante el sinpecado de nuestra ciudad del sinpecado de emigrantes en esa plaza del Eucaliptal donde se encuentra la Virgen ahora haciendo todas esas visitas las hermandades filiales del Rocío y que espera expectante a lo largo de toda esta lateral de la plaza del Eucaliptal y calle Almonte que es uno de los laterales de esta plaza muchísimas las hermandades que se encuentran aquí principalmente las que tienen sus casas de hermandad en esta zona como Granada Bonares Trigueros Gines y más adelante ya adentrado en la calle Almonte buscando la calle Muguer pues dos hermanas Jerez de la Frontera y ya las últimas de esta zona Murcia también es de las penúltimas que visita en esta zona pero serán muchas las que le quedan todavía por recorrer por este Eucaliptal puesto que son más de una decena incluso dos las que se encuentran en esta zona que es imposible contar y calcular puesto que están colocadas a lo largo de todo el espacio que ocupa esta calle Almonte este Eucaliptal y que vemos que va visitando una a una poco a poco por este espacio hasta ya alcanzar la mayoría de las hermandades puesto que una vez que abandone esta zona ya serán muy poquitas las hermandades que queden por visitar y ya procederá la Virgen a su recogida en el santuario cuando son las 9.35 de la mañana se encuentra en este punto la Virgen del Rocío la Virgen del Rocío aprieta ya el sol y el calor que hace apenas un par de horas era frío todo el mundo muy abrigado a esas horas de la mañana de la madrugada casi cuando la Virgen pues andaba por ese por esa plaza de la Ecebuchal donde se encuentran las hermandades de Coria las hermandades de Pila Villa Manrique San Juan del Puerto y ahora pues el sol aprieta bastante ya empiezan a verse las primeras chaquetas en la mano porque es mucho el calor que hace también la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Local en todo el recorrido para evitar posibles dificultades que no se han dado en la madrugada y que ahora pues es una hora más tranquila ya en el que viene gente que viene desde Huelva desde otros puntos viene pues para disfrutar de la procesión por la mañana también muy diferente a la que se produce cuando la Virgen sale de su santuario y comienza a andar por ese lateral del santuario cuando hace esa visita también mira las marismas del rocío pues ahora es completamente diferente la luz la Virgen como cambia con el brillo del sol con esta claridad es otra la Virgen decíamos antes que en la calle y en el santuario siendo la misma y siendo bellísima las dos hay maneras muy diferentes y también lo que cambia la Virgen a lo largo de la mañana según va amaneciendo y según va saliendo el sol pues va cambiando esa cara de la Virgen que vista de cerca como la estamos viendo en el día de hoy pues no deja de sorprendernos la belleza la eternidad de sus ojos esta imagen que se pierde sus orígenes en la noche de los tiempos como le gusta decir a Nacho y la vemos tal y como la conocemos actualmente muy diferente a como lo hiciera en su origen ahora vestida al estilo de los Austrias como una gran señora de la corte vistiendo esa salla el manto esas bocamangas también y esas mangas de pico la toca de sobre manto y las ráfagas y la corona doradas esa corona de su coronación que tuvo lugar pues precisamente donde el domingo se realizaba la misa de pontifical que fue persigida por nuestro obispo don José Vilaplana en ese monumento que ahí está pues desde el local pues aquí estamos también junto a la Virgen en el eucalistal cuando acaba de rezar ante el sin pecado del puerto de Santa María y ahora la Virgen que se va a acercar para hacer lo propio con Valverde del Camino que es la siguiente hermandad el siguiente sin pecado que va a visitar la patrona de Almonte rodeada siempre por esta multitud y vemos que bellísimo plano de la Virgen entre esas sombras y luces que ahora mismo tiene y que le dan en esta mañana de lunes de Rocío esta imagen cuyo título primitivo fue el de la Virgen de Nuestra Señora de las Rocinas haciendo alusión al lugar en el que comenzó a ser venerada sería ya en 1653 cuando el pueblo comienza a llamar a su Virgen con el nombre de Virgen del Rocío cuando escuchamos la salve de Valverde de Valverde ahí estaba esa salve y esos vivas de la gente de Valverde del Camino con su sin pecado verde y ahí va a abandonar ahora este punto para buscar el sin pecado de Villalba del Alcor les decía que la Virgen aparecía ya con el nombre de Nuestra Señora del Rocío en 1653 y así se establece en el preámbulo de las primeras reglas de la hermandad matriz en 1758 precisamente este nombre de Rocío que nos ha llegado hasta nuestros días se inspira en la liturgia de la misa de Pentecostés en la oración de poscomunión con paralación del Espíritu Santo con la fecundidad del Rocío por este motivo también se hace el traslado en su fiesta del 12 de septiembre al domingo solemnidad de Pentecostés como establecen las reglas de la hermandad matriz de 1758 y también por ello evidentemente se invoca a la Virgen del Rocío como blanca paloma en alusión al Espíritu Santo en forma de paloma que preside sus andas procesionales con todos estos acontecimientos pues se hizo el pueblo de Almonte que hizo significar que la Virgen del Rocío es la Virgen del Espíritu Santo la Virgen de Pentecostés y eso celebramos hoy y eso celebramos junto a su paso cuando José Manuel Barral le reza la salve de Villalba ahí terminan los vivas del sacerdote José Manuel Barral y ahora es una pequeña varios pequeños los que se van a subir hasta el paso para ser posados sobre ese manto es esa estampa tan peculiar que nos deja también esta profesión de la Virgen del Rocío siguen aguardando más sin pecado cuando empieza a sonar el campanil de Gines ahí vemos ahora un poquito de cada caer sobre el costero izquierdo la Virgen del Rocío mientras se rocían sobre el suelo los pétalos que van cayendo de su techo posa ahora sobre las arenas el costero izquierdo y ahora y así completamente esta imagen que ha presidido varias ermitas que aunque ahora nos parezca que el actual santuario llevaba pues toda la vida en ese lugar por su magnificencia por su maravillosa ejecución por su diseño ese santuario no ha sido el único que ha conocido la Virgen del Rocío puesto que la primera ermita fue levantada en el siglo XIII por Alfonso X el sabio tal y como les hablábamos antes de la imagen interior de esa talla que completa que tiene la Virgen del Rocío y que la situaba efectivamente pues en esa fecha de cuando Alfonso el décimo el sabio deposita esta imagen aquí y sería entonces cuando se levantaría su primera ermita esa primera ermita que tenía diez varas de largo y estaba orientada al sur con un sencillo estilo mudesca nada que ver con lo que hoy conocemos del santuario y con una techumbre de madera a tres aguas de compás esta ermita primitiva pues evidentemente a lo largo de la historia ha sufrido importantes modificaciones y reformas que le fueron cambiando el aspecto aunque sin embargo pues permanecería levantada hasta mediados del siglo XVIII cuando ya el terremoto de Lisboa de 1755 pues la destruye casi por completo serían 1760 cuando se bendeciría el nuevo santuario que sería ya de una mayor dimensión y de distinta planta y orientada la anterior estaba hasta el sur está hacia el oeste e inspirada también en los rasgos del estilo mudesca además está la segunda ermita pues poseía un importante retablo atribuido a Cayetano de Acosta y ya sería en 1915 cuando se volverían a llevar importantes reformas hasta su completa demolición para construir ya el actual santuario en 1963 precisamente esa primera piedra de esta blancura de este santuario actual sería bendecida y colocada el 26 de enero de 1964 por Pedro Cantero Cuadrado el primer obispo de Huelva y gran impulsor de este santuario que quería se asemejar a un gran cortijo andaluz y que nos dejó esta joya de santuario del que hoy disfrutamos con esas vistas de la marisma y ahí vemos como nuevamente más pequeños se van subiendo al paso los aplausos de las miles de personas que están alrededor de la Virgen suenan los campaniles de Granada de Gines y de todas estas hermandades que se encuentran en este lugar cali de la victoria y que Dios se les logra y se les junta y que Dios los campanile se les felice aloja de la muerte Gracias. La Virgen en este eucaliptal, que es un lugar muy propio. Desde que llegara esta zona, pues, muchos padres que llevaban a sus hijos en hombros y lo llevaban hasta ese cordón que forman los armonteños y ellos los posaban sobre el manto, sobre la peana de la Virgen, mientras una nueva hermandad reza la salve, tira pétalos a la Virgen del Rocío. En este eucaliptal, mientras suenan las campanas de la hermandad de Gines y de la hermandad de Granada, ese campanario tan particular de Granada que recuerda a la Torre de Abela de la Alhambra, que servía para anunciar, para avisar a la ciudad, como lo hace en estos momentos, de que la Virgen del Rocío se está acercando ya a la hermandad de Granada, aunque todavía quedan muchos impecaos por visitar hasta este punto, que han venido hasta el eucaliptal, donde la Virgen continúa su procesión cuando son casi ya a las 10, menos 10 de la mañana, continúa acercándose niños, algunos muy pequeños, hasta el manto y la peana de la Virgen, en esa especial presentación, ese bautismo rociero de los más pequeños, en cuya familia seguramente crezca el amor a la Virgen María y en especial a la Virgen del Rocío, esta patrona de Almonte, que está realizando su procesión en estos momentos por las arenas de la aldea almonteña, mientras ahora visita a la hermandad de Rota, ese sin pecado que comentábamos en la presentación, esa forma de vela con muchas alusiones al mundo del mar y también a la Inmaculada, con esas soles y estrellas, medias lunas, rocío en el centro y que ahora mismo pues está siendo levantado ante la Virgen del Rocío para que se le rece la salve. Ahora la Virgen camina un poquito de frente hacia esa hermandad, mientras de los balcones del otro lado de la calle pues tocan las palmas para que también la Virgen se acerque hacia allí. Cuyos cordones que van desde el remate del asta y cuelgan hacia abajo pues... como decía en esa alusión marinera de la hermandad y al pueblo de Rota. Ya los impecados por los que ha ido pasando la Virgen pues se han retirado de esta zona para ubicarse de nuevo en sus casas de hermandad y empezar a pensar ya en el camino de vuelta. Muchos de los hombres que van saliendo de debajo de la Virgen vemos muchísimo sudor, las camisas abiertas del sufrimiento, del trabajo que hay que hacer debajo de la Virgen, hay que luchar mucho para que la Virgen avance lo hace poco a poco ya el sin pecado de Rota se marcha de esta zona y es otra la hermandad que toma el relevo en el rezo de la salve aquí en el Eucalistal. Gracias. 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 Continúa otra salve más ante ese sin pecado en este Eucalistal que poco a poco va cumplimentando su visita a la Virgen del Rocío ya se van marchando cada uno de ellos de nuevo José Manuel Barral el que a hombros de un miembro de la hermandad pues rezaba esa salve y ahora los vivas a la Virgen del Rocío y cuyo sin pecado pues ya poco a poco va a retirarse de ese punto para que sea otra hermandad la que empieza a rezar a rezar la salve a la Virgen que ahora mismo ha levantado ese sin pecado de color azul con apliques de orfebrería plateada y la Virgen del Rocío que se encuentra que se encuentra ya rezando a la Virgen y ahora suena el campanil de la hermandad de Trigueros que se encuentra en esa zona que da acceso al camino de los llanos de esta plaza y que es el camino que recorre la Virgen cuando viene en su traslado desde al monte y cuando va desde el Rocío hasta el monte ahora se suman las campanas de Gines también que ya otro pueblo muy muy rociero que ve cerca a la Virgen del Rocío y cuyo sin pecado se encuentra a las puertas de su capilla esperando a que la Virgen se acerque o ellos mismos acercarse cuando sea el momento de la hermandad de Gines para rezarle a la Blanca Paloma en este eucalistal 10 de la mañana ya cuando la Virgen está llegando a esta hermandad de Gines y todas esas hermandades también filiales que se encuentran en esta zona ahí de nuevo levantada recibiendo este sol que ya está muy muy alto en esta mañana de lunes del Rocío la Virgen ya después de esa nueva visita a esa hermandad ese sin pecado se marcha para continuar su procesión en visita al resto de hermandades y otra campana más que se suma la de Granada llamando a la Virgen para comenzar a rezar la salve sin pecado de Granada que está realizado a base de Granadas abiertas que es el símbolo de la ciudad de Granada y que está abordado en su totalidad con ese motivo en alusión a el origen de esta hermandad como decíamos pues con las señas de identidad de cada una de las hermandades de los pueblos y ciudades de las que vienen fácilmente reconocible muchos de ellos por simplemente algunos de los motivos del bordado de la alfevería del sin pecado de las insignias incluso de la carreta en la que la mayoría de las hermandades pues llevan esa imagen del patrón de la patrona de la ciudad y que hace que sea mucho más reconocible cada una de las 114 hermandades que este año con la inclusión de pues ha sido se ha completado la nómina de las 114 hermandades 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Este es el video. Y... 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 El sol que va apretando ya en esta mañana, apretando el calor cuando ya se sube el cura y es una fiesta en Albaida de las Jarafes, que por primera vez le va a rezar a la patrona de Almonte. Patrona que desde el 29 de junio de 1653, festividad de San Pedro y patrón de Almonte, lo es desde que los almonteños juraran y proclamaran a Santa María de las Rocinas como su patrona y aquí la ceden a todo el mundo. No hay patrona que se reparta más, que se dé más a todo el que viene de fuera que la Virgen del Rocío, que ellos, los almonteños. Palmas y panderetas para recibir a la Virgen en Albaida. En ese mismo acto en el que se proclamaba patrona del monte a la Virgen del Rocío, se juraba también el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, adelantándose así a la proclamación del dogma por parte de Pío IX en 1854 y jurando su amor eterno a la Virgen María, su pureza sin mancha original, que nos dejó Dios mismo a su madre aquí en la tierra, a la Virgen del Rocío, para que cada lunes de Pentecostés así la aclamara a su pueblo desde todos los confines de la tierra. Gracias. Y ahí está rezando ya Albaida. Que comentábamos anteriormente que fue la que le regaló estos puñitos que lleva la Virgen hoy y que como gesto quiso tener al monte que los luciera en esta procesión, en la primera vez que peregrinaba hasta el Rocío como hermandad filial. Gracias. 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 La Virgen del Rocío. una corona que surgió de las donaciones de cientos y cientos de devotos de la Virgen del Rocío que daban todo lo que tenía para que la Virgen pudiera poseer esa corona clásica e inconfundible. Y busca ya la Virgen la hermandad de Ibiza. ahí está el esfuerzo, esa lucha, esa lucha que hay debajo en los costeros para llevar a su Virgen, para llevar a su Patrona, es el esfuerzo, el sudor del monte, el sacrificio para que la Virgen vaya así de bonita, para que esté en todo lo alto de esta aldea. como decía esa sevillana va sufriendo en los costeros entre los vivas entre esos gritos que salen del gentío ese murmullo también que es tan característico de esta profesión cuando uno se acerca al paso de la Virgen y tiembla al suelo ese tumulto que sale de sus voces de las voces que luchan por ella los que nunca los dejan solas vemos como en los bancos totalmente apiñados van luchando y desde los varales se va buscando llevarla hasta sin pecados como el de Chiclana luce la Virgen también un broche del Bicentenario de la Hermandad de Umbrete que lo lleva en el lado izquierdo de Susaya así como esas característicos collares de perlas que dejan caer debajo de su rostrillo y que tanto se le ha cantado también lleva numerosos broches provenientes de la Casa Real Española que han ido dejándole también su testimonio de amor a la Blanca Paloma ¡Gracias! 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 Magnífica como va la Virgen ¡Qué bonita! y ahora está frente a Palomares del Río en esta imagen que nos retrotrae en el tiempo de los sacerdotes a hombros con esa forma tan indiscutible del rocío de rezar la salve con la agitando sus manos con la misma pasión los sacerdotes que todo lo que se vive en el rocío ¡Gracias! 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 Desde esta visión privilegiada que tenemos y que tenemos que agradecer a la familia de Juan Antonio Santos de Boyullos que nos haya permitido este lugar, vemos también como esos círculos que alrededor de la Virgen se van formando y que permiten que vayan entrando y saliendo los hombres de la Virgen, esos cordones que van esperando su sitio, su lugar, a que vayan saliendo, a que una mano se levante para agarrarla y ser sustituido. ¡Viva! 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 incluso, y esa plata sobrante se fabricó ese hermoso rostrillo con el que vemos hoy a la Virgen de Rocío y mientras la Virgen aquí muy cerquita nuestra empieza a besar el suelo, nos vamos con nuestro compañero Iván como dice la Virgen se encuentra abandonando todavía, frente por frente este eucalistal ese verde frondoso de los eucalistos del Rocío la Virgen, ante el Sin Pecado es increíble la fila de Sin Pecado más de 16 hasta llegar a este de Ayamonte y Punta Humbría sobre el que nosotros nos encontramos todavía los que le queda a la Virgen para recorrer y adentrar la Hermandad de Barcelona es la primera que se encuentra a uno de los costados de esta calle Almonte según avanza la Virgen quedando a su derecha está la Hermandad de Barcelona la Hermandad de La Cristina Villarras, Ayamonte Punta Humbría también con los hermanos de Ayamonte vienen los profilleros de Cartaya que han hecho su presentación en su camino junto a la Hermandad de Ayamonte y la Virgen pues continuará de nuevo levantada y los Sin Pecado esperando que llegue la Virgen se alzan al cielo y en el cruce de esta calle al monte pues hay muchísima animación hay mucho están cantando mucho por sevillanas bailando esperando que llegue el momento de la Virgen ahora mucho más vacío la zona final de su calistal ese lateral de la calle Almonte donde se encuentra la Hermandad de Granada pues ya ha quedado bastante vacío toda vez que la Virgen ahora sigue avanzando por esta Eucalistal este lateral de la calle de la Plaza de la Eucalistal y le quedará por visitar por lo menos siete hermandades hasta llegar al inicio de esta calle al monte donde también está la Casa Hermandad de la Hermandad de dos hermanas justo en el lado opuesto en el que se sitúan todos estos Sin Pecados que antes nombraba esperando a que se acerque la Virgen del Rocío que avanza de nuevo y esa fila de Sin Pecados pues que va se va reduciendo un poquito más va abandonando esa zona y ahora es otro Sin Pecados que se levanta mientras el sacerdote reza la salve es impresionante el mar de cabezas que hay en esta confluencia en esta gran esplanada que supone la unión de la calle al monte con la calle La Romería y está completamente lleno de público mucha la gente que decide venir por la mañana en los medios de transporte públicos desde Huelva desde los diferentes pueblos también mucha gente que ve la salida y vuelve a casa un ratito a descansar y ahora pues se incorpora ya con la luz del día para acompañar a la Virgen hasta su recogida otros que vienen directamente a la recogida como lo hacían anoche a la salida como decimos siempre pues hay tantas formas de vivir este rocío como persona de nuevo se levanta la Virgen otra vez entre el aplauso de todo el público que está aquí reunido más niños que se levantan para llegar hasta la peana el manto tocar ese manto y lo que es estar en la procesión de la Virgen lo que es esta procesión de la Virgen del Rocío y lo que es La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días